1, 2, 3, dae DJ 1 Egg Nico 1 Egg Nico Si me necesitas riketo nade Sigue bailando mami no perdi Acércate a mi pantano dade Vamos a pegarnos como minima Si me necesitas riketo nade 1 Egg Nico 1 Egg Nico Sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. 1, 2, 3, let's go. DJ Nico, seguimos creando. Mi vecinita le gustan los hanguitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con los nuevos. Y si le pone regueto se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha pita y coro y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los furos bajando, reggaeton al alto se graba en su cuarto bailando frente al espejo. Y lo tira por internet que fresca, eh. Bailando los fans. Sex. Mueve su cuerpo DVD. Sex. Así Flavita se le ve que... Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. DJ Miko, DJ Miko. ¡Suscríbete al canal! 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 Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Con su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por notar su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Esto que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Es seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Lo que hago a conocerme solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me arrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Es que al igual que ella también se pone en ese día Y ya y mi hijo 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 Te tiene mal esa rutina, yo quiero ser el hombre que te cambia la vida Tú estás buscando la salida, motiva de ponte bonita, que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco, que si nos escapamos Tenemos una noche, la 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 la, y rico la pasamos Tú me dices si te busco, que si nos escapamos Tenemos una noche, la 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 la, y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer, lo esperaré, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer, que yo le llevo un deseo El príncipe, Nicky James, Bob White El muy caro, ese día es normal Tú me dices, voy a llorar DJ Nico Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Recuerda que ella va a hacer, oye mamón, el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si es genial, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Yo sé ahora a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tiene frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta, oh no Y es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, oh no Y es que no levanta la mano Maneja la lancha de prefectura Pó, pó, pú, pó, pú, puto na Pa-pu-pa-pu-pa, puto-na Pa-pu-pa-pu-pa, puto-na Pa-pa-pa-pa-pa, puto-na Pa-pu-pa-pu-pa, puto-na Pa-pa-pa-pa-pa, puto-na Pa-pu-pa-pu-pa, puto-na Pa-pa-pa-pa-pa, puto-na Jueguín, Hidago Cal-lo-co-co-co-co Seguimos del Brown Rime Todas las manitos para arriba haciendo espalda Palmas, 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 palmas Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa, pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo, abajo, abajo. Hoy sale, gira con las guachas, las que llegan a casa sin bambacha. Hoy sale, gira con las solteras, y se pinta a rasgo con cualquiera. ¡Soy el que te mira, es que estás volviendo loco! La boquita pintadita, los tatúajos, un par de antiojos, la cadena bien brillante, esa borrota gigante hace calor. La polla es de ano, pa' mas a, na' clama del minishar. Mucho culo, que se escapan del minishar, que se escapan con el calor. Mucho culo, que se escapan del minishar, eso es lo que quiero ver. Que se escapan del minishar, que se escapan con el calor. Que se escapan del minishar, mucho culo, eso es lo que quiero ver. Pinta el calor y ella quiere mostrar No sé si por moda o para provocar Llego a la noche y las manos me tienen que atar Sigo atrevido y yo empezo a descontrolar Pinta el calor y ella quiere mostrar No sé si por moda o para provocar Llego a la noche y las manos me tienen que atar Sigo atrevido y yo empezo a descontrolar Te digo, móvela, bollo, bailalo, como vos sabés Te digo, móvela, bollo, bailalo, como vos sabés Te digo, móvela, bollo, bailalo, dale mami otra vez Móvela, bollo, bailalo, como vos sabés Te digo, móvela, bollo, bailalo, como vos sabés Te digo, móvela, bollo, bailalo, dale mami otra vez Se quito la tanga, quito tanga, quito tanga Ella baila cumbia, se sube la minifalda Ella muestra el culo para toda la vacancia ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No levanta la mano, está zarpado de cornudo Me quito la tanga, 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 tanga Ella muestra el culo, se sube la minifalda Ya quito la tanga, quito tanga, quito tanga Ella baila cumbia, se sube la minifalda Ella muestra el culo para toda la vacancia Mueva, 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 mueva Mueva lo que tengo, suya Si no te está listo, si no te está listo Música Aunque no te pueda ver, ni te pueda tener Conmigo como antes Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré De lo que fuimos parte Lo que pasó, ya pasó, ninguno es el mejor Fueron a capturarme Y hoy a este pabellón, por unos largos años Tocé que amortarme A vivir en la prisión, que me alejo de vos Pero dejado amarte A vivir en la prisión, que me alejo de vos Pero nunca de amarte Por acá está todo bien, ya no hay nada que hacer Camino como antes Espero que me manques Sé que por tu esperanza, para recompensarte Y ahora hace muy poco tiempo, en este triste selda me toca vivir Sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir Escucha lo que te pido, quédate conmigo Yo te voy a hacer feliz DJ mijo, DJ mijo, DJ mijo, DJ mijo, DJ mijo, ¿estás caliente? Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido tan feliz Si no te hubieras ido tan feliz Me encontré una gasta tirada en la calle Me estoy llenando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Esa hermosa gata me ha salido ingrata Pasar entre vida malagradecida y coqueta No tomar su leche llorar todo el día Se busca otro gato y me araña toda la noche Donde, 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 mía, te encontré sin grata No quiero a ni un comaraño de gata Para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Ready, steady, go, go Yo soy Gilda ¡Vamos! Todavía debemos de pensar que todo es diferente Un momento como este queda lentamente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido El futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que si hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no puedo despertarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar ¡Eh! Yo quiero que me toque la pulmita, yo quiero que la baile maribel Quiero ver su graciosa figurita, muy bien Yo quiero que me toque la pulmita, yo quiero que la baile maribel Quiero ver su graciosa figurita, muy bien Cuando la troco el sueño, me veo estremecer Cuando tu boca esta no puede ser Cuando la sabes duerme, es que va a amanecer Si tus ojos me miran vuelve a amanecer Yo quiero que me toque la pulmita, yo quiero que la baile maribel Quiero ver su graciosa figurita, muy bien Quiero que me toque la pulmita, yo quiero que la baile maribel Quiero ver su graciosa figurita, muy bien Quiero que me toque la pulmita, muy bien Es un sustito soñador, que me están envolviendo en sus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte en secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibe una carta y muchachita, que de ella tu me pintas tu boquita Recibe una carta que abre de amor, y de que ella me quiere secretaria Y de que ella me quiere secretaria ¡Vamos, Jenguito! ¡Vamos, Jenguito! ¡Vamos! Es por tu querer que tanto sufrirte en mi soledad Es por tu querer que haya vuelto a hablar desde el padecer Es por tu querer que nuestra canción solo puede nazar Es por tu querer que llorando hoy no existe el querer Y mi corazón siempre sufrirte en mi soledad Es por tu querer que mi corazón como un tonto va a llorar por ti Y te abrazaré si volvés a vivir Porque tu querer no pude olvidar Y te abrazaré si volvés a vivir Porque tu querer no pude olvidar ¡Vamos, Jenguito! 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 De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, no sé No sé qué tiene para enamorarme Su risa tal vez, su misterio en mi mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a arrancar Te recordaré, yo te recordaré Como no más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Amor Y yo y mi beso a beso Me enamoré de ti De ti, beso a beso amor Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Y jugando al amor nos encontró Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso aquel que yo aprendí Beso a beso la noche terminó Enredado hasta que salió el sol Y seguido Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Tenga mucho tiempo sin ser Un amor novía Y de mi enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo 15 años Recién cumplido Le faltaba crecer Yo miraba al espejo Y notaba la hoja Es su primera vez, sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo esta semana es alta Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y él nos dio la cara Y voló, voló, se borró, voló Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló, se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y estuviendo el amor y el abismo Y voló, voló, voló Y voló, 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 voló Aventurera Dejame ser vida en tu rosa Guárdame en tu corazón, celosa Viña, niña hermosa Más familia de amor Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa, mesa que más aplauda Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharte llorar De vez en cuando miro hacia atrás y veo tu miedo lo mejor de los dos años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abrazas fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que renombre tu rayo de luz Que no se vuelva el sol Vivimos atrapados como un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar Y un juego sobre el polvo habrá que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo te terminará ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar si quiero un día sin palabras y sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que me falta su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que hasta se arrepentir duele Pero ya no eres nada en su vida Ella encontró con quien me diga Que la busques es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Me cause mil heridas Olvídala mejor olvidarla Adelante a la de ti Que ya quiero tu amor Olvídala mejor olvidarla Adelante a la de ti Que hay mucha ofensión ¡Almamo! Soy un adicto Soy un adicto al fin Soy un adicto al fin Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Cansado de cosas de amor No quiero más pensar en vos Tom, 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 tom Quería verte aquí Me desimaginaron yo Pero no pude resistir El mundo mirar con decisión Y hoy que viví de frente a ti Me quiero tu calor Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora que ilusión Verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora que ilusión Verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y ahora que crezca contigo una ilusión Y ahora que crezca contigo una ilusión Y ahora que crezca contigo una ilusión Y miras Y bien despacitos arriba Tú te pones loquita Mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Y tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Perderé el respeto que se necesita Sabes que esto termina mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y en mis brazitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y en mis brazitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama DJ Mijos Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Amé como sonreías Que en el resto de mi vida Nos fuimos mirando Y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo De invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Vestidito rosa Para mí una diosa De risa contagiosa Linda dime Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Amé como sonreías Amé como sonreías En el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Amé como sonreías En el resto de mi vida DJ Mijos En otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Te has grabado de mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir Máñate ahora Corra los recuerdos Que quedaron de los dos Estaré sola Por repetirás Al darte cuenta Que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar tu día El amor de tu vida El amor de tu vida Luzas y recuerdas Es como si todo fuera solo una ilusión No te resuelvas Más de sentimiento Y vendrás de otra pasión Olvida todo Tocando no llorar Y no intento no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Máñate ahora Máñate ahora Corra los recuerdos Que quedaron de los dos Estaré sola Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Al darte cuenta Que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar tu día El amor de tu vida Luzas y recuerdas Es como si todo fuera solo una ilusión No te resuelvas Más de sentimiento Y vendrás de otra pasión Olvida todo El amor de nuestro reino Y vendrás de convencer Que un día Yo te amé DJ Nico Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así Frente al mar Ser tu dueño La noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos, vamos a bailar Siguiente, escucha La Fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así Frente al mar Ser tu dueño La noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos, vamos, vamos a bailar Simplemente, escucha B.M. B.R.U.M. Inimitables Más un regalo B.M. B.M. Me entendí y me duele tanto que ahora no puedo No puedo creer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Pues me hiciste así Viniste, comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Y si te la de la paloma me confiaste a volar Viniste, comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Y si te la de la paloma me confiaste a volar Me confiaste a volar Los dos son los fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Locuras de locuras conmigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras conmigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras conmigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras conmigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente DJ Mico DJ Mico